No se pierdan Noveleros al Aire todos los domingos a las 2 pm, seguramente se vienen cosas muy chistosas, muy bonitas Hola, hola Noveleros, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Noveleros al Aire, Mario, ya estamos al aire Así es, Carlangas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en la que nos estén viendo en estos momentos Gracias por hacerlo y pues bueno, prepárense porque vamos a tener una cantidad de información de sus telenovelas y artistas favoritos Formidables porque hay mucho que platicar, hay mucho que novelear, sabemos que son amantes de las telenovelas Así es que prepárense con lo que tengan Así es, señores y señoras, el día de hoy tenemos un programa Pero antes de eso, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, a que dejes tu comentario Para que podamos seguir creciendo y creando más contenido como este Oye, mi querido Mario, ¿qué te parece si vemos qué es lo que han hecho nuestros famosos en las redes? El día de hoy vamos a empezar este programa con chismes, chismes y más chismes Famosos en las redes Adividen quien regresa a las telenovelas, Jorge Aravena Señores, el galán internacional después de muchos años de ausencia Regresa pero esta vez a través de las pantallas peruanas en Pitucas sin Lucas A todo pulmón así encontramos a René Strickler cantando la canción del privilegio de amar Ay, pero qué bellos recuerdos Por otra parte te contamos que Paz ya contrajo un matrimonio Ay, ay, ay Y por cierto, hablando del amor no tiene receta ¿Quién crees que se integra a la nueva telenovela? Francés Torre Negro, señores, tendrá una participación especial en la telenovela Pues será el padre de Ginebra Uy, 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 qué pasará cuando se junten este dúo de malvados Esto fue Famosos en las redes Pues bueno, sin duda alguna, mucho que platicar, mucho que comentar Porque los famosos siempre nos dan mucho de qué hacer Y pues bueno, sin duda alguna, el regreso de Jorge Aravena, mi queridísimo Carlonzo Es algo muy esperado por muchos de sus seguidores Fíjate que sí, los nobileros están muy entusiasmados porque les recordamos que él ha estado vetado de Televisa Y pues desde hace muchísimo tiempo no lo vemos en las pantallas Y esta vez hará su regreso, pero a través de las pantallas peruanas en la telenovela Bituca sin Lucas, que a su vez ya conocimos esta historia Pero en la versión estadounidense En la versión latina de Telemundo bajo el nombre de Silvana Sin Lana Algo que tengas que decir respecto a esta producción que ya la conocimos hace años Mario Fíjate que en lo personal el título a mí no se me antoja No me gusta el título, considero que va mucho por el rubro de la comedia Pero hubiesen buscado un título diferente, un título más atractivo Sobre todo para el mercado internacional porque la novela de Silvana como tal Pues sí tuvo buena aceptación en muchos mercados latinoamericanos Pero el de Pituca sin Lucas, más que telenovela Fíjate que se me hace como que si fuera un dulce Como que si fuera algo de chamoy se me afigura eso No, evidentemente Mario, tengo entendido de que esta cadena peruana empezó a producir Telenovelas para el mercado internacional Y también en un momento, por alguna extraña razón Por alguna extraña razón, tampoco entendí el título de esta telenovela Porque si la querían comercializar tenían que ponerle un nombre más entendible para los latinos Si tú eres nuevo en el mercado, o sea, de repente de pronto no puedes imponer tus ideas Está bien que los peruanos en este caso nosotros queremos que el público latino o extranjero Quieran y conozcan nuestros términos Pero en este caso no era necesario poner un término que todo el mundo ignora O sea, Pituca si bien se refiere a una mujer pudiente de dinero Pero muchos no saben y Lucas quiere pues Se dice al dinero pero de manera coloquial Estoy sin una Luca, sin ningún sol Y entonces, punto para ti Punto para ti porque evidentemente el nombre comercial Desde ya estamos comenzando mal O sea, la telenovela puede ser buena Puede ser buena pero si Si nos vamos y vemos el título, señores O sea, evidentemente estamos comenzando mal Efectivamente no es un título atractivo No es un título llamativo como tal para un mercado internacional Siento que ahí sí la televisora hubiese tenido más ambición Para poder decir, bueno, vamos a llegar a mercados como Brasil, México, Alemania, España Diferentes mercados Entonces un título muchísimo más neutro, más atractivo Totalmente de acuerdo Pero todo puede pasar En el mundo de las telenovelas Todo es posible, señores Porque hasta le podrían cambiar el nombre cuando ya vendan la telenovela Porque suele pasar muchas veces Cuando para algún mercado no es comercial ese nombre Pues pasa de que de repente les cambian el nombre, ¿no? Efectivamente suele suceder que en ocasiones Encuentran a lo mejor un patrocinador que dice Pues yo quiero que le cambies el nombre Para poderme anunciar contigo Algo que sea más atractivo Y bueno, ya buscan lo que es un segundo nombre Pues obviamente para esa localidad Yo hubiese Yo, si yo fuese el productor Yo le hubiese puesto como nombre antes muerta Que pobre, no sé Un nombre bastante comercial, ¿no? Bien, entonces pasamos a otro tema René Flicker Señores, fue captado cantando la canción de Mijares De la telenovela El privilegio de amar, señores Uy, uy, uy Fíjense que esta telenovela Acaba de ser retransmitida Hace algunos meses Distintos acá en México Y la verdad es que captó Una Un público una vez más Telenovelo Telenovellero fiel Bastante Agradable La historia Los protagonistas La canción Hice un match perfecto Que la mantuvo Ojo Lo tengo que decir públicamente En el primer lugar Del ranking De las telenovelas De las estrellas O sea Aún pasando por las telenovelas nuevas Oye, fíjate Mario Y cómo te va a ti con la cantada Le llegas a la entonación Como Nuestro querido René Fíjate Ah, no Mejor que René Sí La verdad es que Si lo tengo que confesar Ahí se nos echaron Nuestros gorgoritos Aunque Aunque Este Alejandro Fernández Como que nos Hay como que Nos vamos dando Un mano a mano Ahí se van dando Una manita de gato Como se diría Coloquialmente Bien señores Hablando de matrimonio ¿Quién crees que se casó? Pues Voy a dejar Esta parte Para que nos diga Quién se casó A nuestro querido Mario Porque Él tiene toda la información Que usted quiere saber Efectivamente Miquelísimo Carlonzo Sin duda alguna Una mujer muy guapa Talentosa Pensé que a ti no te guste Claudia Martín En lo que es El amor No tiene receta Bueno El amor tiene receta Que es la telenovela Que está protagonizando Actualmente Con el personaje de Paz Por fin Llegó al altar Y se mira Espectacular Oigan señores A lo mejor Los noveleros Se andan preguntando Pero por qué Mario Blas Acaba de decir Que a Carlonzo No le gusta Claudia Martín O acaso eres brujo Mijo Pues Les voy a aclarar Les voy a aclarar Te voy a decir En 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 alguna otra ocasión En Alguno de tus blogs Ok Has hecho el comentario De que no te convence Como actriz Lo que es Claudia Y yo Y lo reafirmo Lo reafirmo Señor Lo vuelvo a reafirmar Pues una cosa No tiene nada Que ver con la otra Hace un rato Comentábamos Este Que una mujer Muy guapa Se va a casar Y como Vuelvo a decir A repetirlo Una cosa No tiene nada Que ver con la otra Claudia No me gusta Como actriz Pero eso No le quita De que se vea Una mujer Guapa Hermosa Señores Y señores Y ahí vamos a estar Viendo las imágenes Para que el público Vea pues De que Claudia Martín Ya se casó En la ficción Pero esperemos Que de la ficción En algún momento Pase a la realidad Mi querido Mario Tú sabes un chismecito Sobre eso No Y aparte de todo Ella ya estaba casada Ella en su vida personal Ya había sido casada Se separó después De cierto tiempo Y pues bueno Esperemos que ahora Que ya se va A España Junto con su Novio catalán Pues bueno Tengan a bien Ya formalizar todo Porque me enteré Hace unos días Que esa es una De las tiradas Por las cuales Ellos como pareja Deciden Volar Irse Hacia lo que es La madre patria Así es Un tema Definitivamente Abre otro tema Este no sé De repente Me acordé De mi maite Perrona Digo mi maite Perron Y señores Y señores Porque le bajó El novio A mi querida Claudia En efecto Si ya estuvo Casada Pero bueno Es joven Puede volver A casarse Es guapa No es talentosa Pero es guapa Aunque tú Si es talentosa Si es talentosa Tú dices que no Pero si lo es Que al público También opine Creo que no te convence Como actriz Porque han habido Algunos de los proyectos En donde ha participado Que no le han permitido Que ella luzca Como actriz Pero por ejemplo En ese personaje De Paz Si se ha lucido Bastante bien Ha tenido muy buenos momentos Y sobre todo Algo que hace Que un verdadero actor Demuestre La capacidad Y calidad Que tiene Es cuando tiene Réplicas Y cuando ha estado Actuando Con la señora Cela Robinson Que es una soberbia actriz Claudita Se le ha puesto Al nivel Y si le ha llegado Y si ha tenido momentos Donde su personaje De Paz Luce Pero pues Es un trabajo De ambas Por eso Que dice el público Porque también Queremos que el público O se suscriba A este canal Y que también Deje su comentario En este programa Bien Por otro lado Guillermo García Cantú Se une a la telenovela El amor no tiene receta Son muchas las teorías En las redes sociales En donde dicen Que Podríamos estar viendo Un multiverso De Juan Osorio Entre el amor Invencible Y el amor no tiene receta ¿Qué opinas Mario? Desde Supuesto Multioniverso Fíjate que el personaje Que hizo En el amor invencible El de Ramsés Si Pudiese tener Esa sorpresa Porque si Analizamos Ambas telenovelas Si tiene muchísima lógica En donde El personaje De Guillermo García Cantú Tuvo un pasado amoroso Con la mamá De Ginebra Entonces Pues si hay una justificación Hay un motivo Hay un En donde Entra esta situación Y pudiese haber sido Algo paralelo Algo Algo Muy simultáneo En que El personaje de Ramsés Si tenga la justificación Para poder estar En esta historia Uy, uy, uy No lo había pensado En eso de la justificación Porque yo decía Porque se aparece Y de repente Llega la telenovela Y dice Soy tu papá ¿Cómo justificas Que es el papá? Pero ahora Dándome cuenta Con lo que acabas De decir Con esa teoría O sea Ya señores Ustedes también Dejen sus comentarios Para saber Qué es lo que Opina Sobre este tema Y así cerramos Este bloque De famosos En las redes Mario Efectivamente Así es que Hay que estar atentos Porque los famosos Siguen trabajando Y siguen haciendo Muchas cosas Que publican En sus redes sociales Y algunas Que no publican Pero que alguien más Publica por parte De ellos Pues bueno Mis querísimos noveleros Mis querísimos Carlonzo Es el momento De entrar En materia De telenovelas Porque Ya viene un ángel Lagado de estrellas Ya viene un ángel Con protagonistas Ya viene un ángel Que a ver Si a ti ahora Si te gusta Porque de repente Te me pones Bastante piquismiquis Con que si te gusta No te gusta Buen actor Buen actriz A ver Látícanos Coméntanos ¿Estás convencido Con la pareja protagonista En esta ocasión? Para empezar Me gusta Me agrada Jorge Salinas Señores Porque siento Que es muy Camaleónico De un personaje Pasa a otro Y evidentemente El cambio Que le vemos Como actor O sea Es brutal Es brutal Actúa como bueno Actúa como malo Si actúa como bueno Como villano Lo odiamos Si actúa como Como el protagonista Pues lo amamos O sea No tengo nada Que decir De este tipo Pero Natalia Esperón Es padrón Creo que se llama Esperón 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 Esta actriz No me vas a creer Si te digo Que hasta ahora No he visto Ninguna telenovela De la señora Me imagina Que ibas a salir Con algo así Pero te voy a Recomendar Que te vayas A lo que es Una plataforma Que se llama VIX O también Que cheques Lo que es YouTube Y entres Y veas Agujetas De color de rosa Ojo con esto Tengo que decir Lo siguiente Agujetas De color de rosa Es una telenovela Es una telenovela De corte juvenil Esta nueva historia Del ángel Como tal No es juvenil Es una historia Que va para un horario Que si no me equivoco Es un horario De ocho de la noche Ocho y media Más o menos Así es que Vamos a ver Por qué la Natalia De ese entonces Pues obviamente Un rostro muy angelical Muy fresco Llamó muchísimo La atención Y por eso Es que cautivó Bastante Ahí estamos viendo Las imágenes De los protagonistas Señores Y quien llama La atención También En este trío En este trío De protagonistas Es Rafael Novoa El actor colombiano Que hace su entrada Triunfal A Televisa Señores Después de muchísimo Tiempo de estar ausente En las telenovelas Pues que creen Pero que guapísimos Son los tres Si bien No he seguido La carrera de Natalia Que decía Mario Pero si la he estado Siguiendo en las redes Y con los años Esta mujer Se ha puesto Más bonita Efectivamente Fíjate que Natalia Después de haber sido Una protagonista juvenil Muy guapa Con una figura Muy estilizada Porque ella Era muy delgada De casa Tiene su familia Se dedica a sus hijos Y demás Ahora regresa Desde hace ya Dos años Tres años Más o menos Que ya ha hecho Dos producciones Con personajes pequeños Ahora como La gran protagonista De El ángel De Aurora Que sin duda Alguna Pues bueno Vamos a ver Cómo nos van a sorprender Te voy a explicar Por qué Porque Jorge Salinas Yo espero Que sea Un protagonista Pero con toques De villano Porque me gusta Mucho lo que hace Cuando se porta de villano Me gusta Me gusta Y me convence más Que cuando es el clásico Bueno, 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 bueno Sí considero que Jorge Salinas Es muy tendencioso Y suele ser muy bueno Para jugar con esa dualidad Claro que sí Y por otro lado Me imagino Que me vas a decir Que no has visto El trabajo de Rafael Novoa De este colombiano O si has visto Alguna telenovela Que haya hecho He visto Algunas cuestiones Algunas cositas Tal vez no Pero sí Ya conozco algo de él Muy bueno Talentoso Protagonista Muy querido En tierras colombianas También participó Con Blanca Soto Ahí en el mercado internacional En Univision Señores De verdad Es una gran apuesta De Roy Rojas Se dice que esta producción Por lo que leí por ahí Este Mario Por ser el debut De Roy Rojas Pues lo mandarían A las 4 y 30 De la tarde La verdad no sabemos A ciencia cierta Cuál es el horario oficial De dicha producción Pero lo que se comenta En las redes Son muchas informaciones Y aquí estamos tratando De contarles Pues todo lo que Lo mucho Lo poco que sabemos De esta nueva producción De Televisa Creo que va para el horario De las 6 y 30 de la tarde Por el perfil De la telenovela Generalmente las que son A las 4 y 30 Son muy suaves A excepción de la novela Que está actualmente Acá en México Que considero Que esa producción Debió de haber ido En un horario De 8 y 30 O incluso a las 9 y 30 De la noche Porque es muy buena La producción Que sin duda alguna Pues bueno Vamos a ver Cómo nos van a sorprender Con esa historia De Roy Rojas Así es señores Definitivamente Aquí te vamos a estar Contando todos los detalles Y detalles Y pormenores De dicha producción Porque te vamos a traer Información exclusiva Y por supuesto Que Mario Va a estar En el lugar De los hechos Trayéndonos Las exclusivas Para el programa Y bueno Tan es así Que hace unos días Tuvimos la oportunidad De estar Disfrutando Nada más y nada menos Que de Angélica Vale Que sin duda alguna Pues la verdad Es que dicho sea de paso Está guapísima Llegó a sorprender Con una figura De ensueño Que ni en sus años De juventud Créeme que Ni cuando tenía 20 años Tenía la figura Que tiene hoy en día Vamos a ver El video Director Pues no Está bonito Porque me sube La moral Muchacho No Y si me queda Pero es que Si se ponen a pensar Si Empecé a bajar Desde vaselina Lo que pasa Es que si ahorita Es cuando se ha notado más Entonces Vas a pasar O vas a seguir Porque a veces Es como que se Se va a la mano No, ya No, ya Creo que ya Creo que ya Estoy en ese momento En el que puedo Bajar unos tres Así nomás Para jugar con ellas Y volverlos a subir Y así Hay otro Que te dice Hay otro Que te dice Y el concierto Del 9 de mayo Con mi madre Las Angélicas En el Pepsi Center Ya vamos a debutar Estamos muy contentas Muy felices Y eso Los ensayos Que ahora sí Ya empezamos Porque ahora sí Ya El tiempo ¿Verdad? Y entre juego de voces Y eso Se me va a ir El mes completo Angélica Ahorita Haciendo alucinar Muy contenta Obviamente Haciendo alucinar Pues bueno Pues bueno Como se habrán dado cuenta Angélica Vale Platica que se siente Muy a gusto Y que ya es un proceso Que venía teniendo De cierto tiempo atrás Y que entre juego de voces Que es el nuevo Programa musical En el que está Lo que es Vaselina Que va a ser el personaje De Sandy Y que además El espectáculo Que está montando Con su mamá La novia de México Angélica María Pues donde no Va a estar muy delgada Que si bien es cierto Durante mucho tiempo Ella sufrió De algún padecimiento Ahora Pues si se ha recuperado Bastante Se mira muy bien Se mira más joven Y luciendo radiante Como solamente Ella lo sabe hacer Oye Los periodistas Siempre de indiscretos Preguntándole Oye ¿Vas a bajar más? No Y ella dijo No Hasta ahí no más ¿Para dónde más voy a bajar? Se le ve saludable Y dicen que cuando una persona Es saludable Es feliz Y por los foros A leguas Se le nota de que Está bien Esta mujer Está en su mejor momento Está con programa Está con el show Con la mamá Entonces ¿Qué más le puede pedir A la vida? Y en efecto Como tú dices Está más bella Que cuando tenía 20 años Angélica Vale Fíjate que tuve la oportunidad De verla A una distancia De ¿Qué te late? Un metro A lo mucho Pero también tuve la fortuna De verla Más retirado Porque en el palco En donde nos tuvieron Como medios De comunicación Teníamos acceso Hasta ahí Pero ya cuando la tuve Más de cerca Que fue menos del metro La verdad es que Se mira radiante Se mira muy bien Y con una simpatía Bueno Que ella misma Ni ella misma Se aguanta ¿Sabes qué? Me gusta mucho Angélica La sencillez que tiene Para dirigirse Con los medios Para responder Y aunque Ojo Su personal Ya la andaba Como que diciendo Vámonos 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 Ella dijo Tranquilos Que estoy atendiendo A mis amigos De los medios Y ella Estuvo platicando Con todo Lo más increíble De todo esto Es cuando ella dice Uy la prensa Me sube la moral Qué bonito Escuchar De su boca Decir eso ¿Verdad? No está siendo hipócrita Está diciendo Realmente lo que siente Me gusta que me digan De eso Porque me sube la moral Es que esto Se lo aprendió De su mamá Angélica María Es muy querida En todo el mundo Y aquí en México Particularmente más Y obviamente Ese trato Que ella tiene Con los medios De comunicación La señora Angélica María Lo heredó Angélica Vale Y por eso Es que Angélica Vale Se siente así Y por eso Es que los medios Pues le decimos Te ves guapísima Te miras muy bien Vas a bajar más de peso ¿Qué te dice el marido? Lo cual pues ella Sonrió de una manera Bastante pispireta Porque De que ha habido pasión Se ve que ha habido pasión Definitivamente Señores Menos mal que este No es un programa Para hablar de intimidades Así que Angélica Vale Vale señores Vale un mundo Bien Hablando De telenovelas Porque de eso Se trata este programa Te invito a que te suscribas A este canal A que dejes tu comentario ¿Y qué creen Los actores El elenco De María de Pasión Se dicen de todo De repente Le dijo ahí Mario Tú me hiciste tal cosa Pero Ahí está nuestro director Para que nos ponga el video Y para que nosotros Después Comentemos Alguien de aquí Alguien de aquí Me robó mi herencia Y todo lo que me pertenecía Alguien de aquí Desvivió A mi papá Alguien de aquí Le pagué Para que le hiciera La vida miserable A un tipo Y se terminó Enamorando de él Alguien de aquí Me tiró por unas escaleras Y perdí mi bendición Alguien de aquí Ama al hombre Que yo odio Alguien de aquí No soporta Que yo soy mejor Que él Alguien de aquí Me trae Haciéndole los mandados Y Lamiéndole los huevos Que fuerte Sobre todo Esto último Que fuerte Porque Que fuerte Si Si Pero bueno Al final del día Es una serie De declaraciones Que ellos Estuvieron a bien Compartirle A todos Sus fans A todos sus seguidores Porque Si es cierto O sea La historia Tiene opiniones Divididas Pero de que En redes sociales Es una historia Muy querida Y muy seguida Eso Que ni qué Tanto así Que los actores Se dan tiempo Para crear Trens Para crear Videos Eso quiere decir De la buena relación Que tienen Que han hecho Una buena mancuerna Y a todo esto Donde está Matías Novoa Señores No lo vimos En el video No vimos Al protagonista Ya voló Ya voló Matías Novoa Oye mijo Voló A donde voló Matías Novoa Señores Se fue A la madre patria Es otra De las parejas Que brinca En el charco Porque no se fue Solo Se fue Acompañadito De Michelle Renaud Con la finalidad De que su hijo O su hija Nazca pues obviamente En aquel país Oye Que bueno Que esa pareja Tóxica Se haya ido Señores Seguramente La gente Me va a atacar Pero la verdad Que andaban Muy insoportables Andaban muy insoportables Con la prensa Fíjate que ahí Si hay como que Opiniones divididas Porque mientras Unos decían Que andaban De divos Pues yo Te puedo decir Que tuve la oportunidad De platicar Con Matías Hace algunas Semanas Y Bien a todo dar Bien buena onda Muy en su papel De Estamos promocionando La novela Me acabas de preguntar Acerca del embarazo De Michelle Vamos muy bien Estoy muy contento O sea No dio muchos detalles Pero tampoco Se portó muy Fertulante Ni muy tajante La verdad Es que Matías Conmigo 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 Fue bastante buena onda Además Las opiniones Que nosotros Podamos tener De las personas Creo que es muy Subjetivo Por ejemplo Tú te puedes Portar de una manera Conmigo Pero con otra persona Uno no sabe Y además Puede ser De que la prensa Los ha presionado Tanto 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 Que ha sacado El lado Más perverso De ellos Podría Podríamos estar Hablando de ese tema También ¿No? Posiblemente Posiblemente De repente Los famosos Sí como que Se aprietan O se amarran Un poquito El dedo Para prevenir Que más adelante Les cuestionan Algunas Otras situaciones En las cuales Se puedan ver Un poquito Involucrados Pues bueno Continuemos con más Porque marea De pasiones Sí que ha dividido Muchas opiniones Al público Hay quienes Les gusta Y quienes No les gusta Y quienes Han estado Como que Diciendo Sí Diciendo No La verdad Es que A título Personal Y no es Porque ya He tenido La oportunidad De platicar Con varios De los Actores Que forman Parte del Elenco A mí La historia Sí me gusta Se me hace Algo Algo Bastante Convincente Convincible Han tenido Han tenido Sus detallitos Los Fueron Corrigiendo Conforme La marcha La protagonista A mí Sí me convence Lo que es Oka Se me hace Una protagonista Fresca Nueva Pero Sí aclaró Lo siguiente Considero Que para esta historia Todavía no era Su momento Considero Que a lo mejor Hubiesen buscado Alguna otra Protagonista Que hubiese Dado como que Más Power Al personaje Como que hubiesen Buscado Alguien Que con Natal Que con Más Imponencia Si hicieran Eso Ojo A mí Oka Sí me gusta Y sí me convence Pero todavía La veo Como que Protagonista Muy joven Para estar En un horario Muy estelar No es Lo que sea Mala Aclaro No sé Por qué Mario Hizo un paréntesis Diciendo A mí Sí me gusta Como si Ya supiese Qué iba a opinar O sea Como si yo Diría Que a mí No me gusta Y en efecto Mario es brujo No es que no me guste Pero sí comparto Algo De lo que tú dices Es una protagonista Muy joven Quizás la historia No iba con ella Es talentosa La muchacha Es talentosa Y por la virgen De los frijoles Señores O sea Me convence Me convence En lo que hace Pero esta telenovela No era para ella Definitivamente Además Siento que Este elenco Que han armado No sé Está como que Muy descuadrado Y volver a utilizar Un nuevo Una nueva historia Como es El Conde O sea Está muy trillado Hasta cuando Televisa Debería sacar También historias Nuevas Historias frescas Ya no Telenovelas Que hemos visto Señores Que de repente Alguien se desaparece Luego vuelve a A cobrar venganza Cosas que ya hemos visto Vamos a ver Cómo le van a estar apostando A las nuevas producciones Vienen cosas Algo interesantes Ahora Te voy a aclarar Lo siguiente Televisa Le ha apostado A otras Otras historias Otros tipos de cortes Pero Al público mexicano Y al gran parte Al público latino Le gustan mucho Las historias clásicas Le gusta mucho Lo que es El drama Lo que es El hecho De que haya Un villano Una villana Los protagonistas Que son los buenos O sea Le gusta mucho eso Pero En televisión abierta No les gusta mucho A nosotros El público mexicano Como tal Las historias Demasiado Fuertes Como pueden ser El Señor de los Cielos Por eso El Señor de los Cielos Ha tenido muchísimo éxito A través de plataformas O en mercados Latinos Como ha sido El de Estados Unidos Totalmente de acuerdo Señores O sea El público No está preparado Todavía para cosas grandes Y además Es algo contradictorio Porque ¿Quién entiende al público? ¿Quién entiende al nobelero? De repente Te dan algo Dicen No me gusta Te doy lo otro No me gusta Al final De qué estamos hablando De repente Si es cierto A los noveleros Si se les va Como que de repente Las cabras En ese sentido Pero pues al final De cuentas Como siempre lo digo En la viña del Señor Hay absolutamente Para todos los gustos Colores Olores y sabores Entre gustos Y en colores Señores Terminamos este programa Ya Porque si no Va a terminar Molesto Porque No se decide Mi querido Mario ¿Cómo te podemos Encontrar en las redes sociales Para que la gentita Vaya y te busque? Pues bueno A través de Zona VIP MX Ahí me pueden estar Encontrando Para poder Para poder Conocer Y para poder saber Pues obviamente Más de los famosos Tenemos otro tipo De contenido Alguno de ese contenido Lo vamos a estar viendo Aquí con los noveleros Con todos ustedes Así es Bueno Sin duda alguna Miquelísimo Carlonzo Ese es el primer episodio De muchísimos Así es que Vamos con todo Y los invitamos ¿A qué? A que se suscriban A que dejen su comentario A que estén presentes La próxima semana Porque como dijo Mario Es el inicio De esta gran aventura Pueden seguir Nuestra plataforma Como Access Novelero Y si quieren seguirme A mí de manera personal Pueden hacerlo A través de Carlonzo Oficial Mi querido Mario Sin más preámbulos Es momento De despedirnos Con nosotros será Hasta la próxima edición Efectivamente Miquelísimo Carlonzo Y pues bueno Tu lengua y la mía No son nada buenas La próxima semana Nos vamos a sorprender Hasta la próxima Bye bye